hola a todos espero que estén muy bien bienvenidos nuevamente a mi canal después de un tiempo largo sin subir vídeos como pueden ver estoy haciendo un speedpaint este dibujo lo tengo desde el 2020 desde octubre y fue porque estaba probando el ipad invertí y compré un ipad el año pasado y la verdad estoy bastante satisfecha con él es bastante caro pero valió la pena y con este dibujo aquí estaba probando cómo funcionaba y todo no sé si se han dado cuenta pero es una draculaura ya que últimamente he estado mucho en tiktok y ahí en octubre del año pasado hicieron bastantes vídeos sobre maquillajes de las monster high sobre todo una tiktoker que me encantó cómo se maquilla y decidí decidí empezar a dibujar a los personajes y en parte con draculaura porque es mi monster high favorita así que como pudieron ver hice el boceto y todo eso lo que me gusta del ipad es que el programa que estoy ocupando que se los dejo aquí graba sólo el proceso sin que yo esté pendiente de eso así que es un alivio bastante bueno porque la verdad como estaba haciendo los dibujos anteriormente me costaba mucho grabar porque mi computador en cualquier momento iba a explotar así que esto me aligera demasiado la carga y no tengo que estar pendiente de eso lo mejor de todo es que quedan muy fáciles como para editar claro que me demoré mucho en subir este vídeo lo tenía contemplado subir el año pasado pero no sé qué pasó conmigo que no no pasaba nada con los vídeos de hecho quería grabarles otro vídeo sobre otro libro de arte que llegó junto con el de steven pero tampoco lo hice yo creo que fue el momento las circunstancias el virus todo que no me dieron ganas de hacer nada pero este año vamos a ver cómo salen las cosas vamos a ver si sigo subiendo vídeos en youtube o no porque como les dije he estado bastante en tiktok ahí sí subo más seguido de hecho estoy mucho más conectado ahí que en instagram incluso así que no sé y comentarles de este dibujo como pueden ver no soy una experta de hecho me costó mucho pintar en digital siempre me pasa lo mismo me cuesta mucho pintar en digital batallé bastante trataba de encontrar algo que me acomodara por suerte el programa tiene muchos pinceles incluidos y bueno pude descargar otros y no me demoré tanto con estos dibujos y sobre todo con los fondos porque yo no soy muy buena haciendo fondos pero voy a tratar de empezar a practicar más y voy a tratar de empezar a subir más dibujitos que era lo que yo quería la verdad hacer dibujos en tradicional como que me incomoda un poco porque no tengo una buena iluminación en mi casa y tampoco tengo un espacio como cómodo para poder dibujar en digital y grabarlo al mismo tiempo así que yo creo que voy a ocupar el ipad aparte de lo que lo uso para trabajar voy a ocuparlo para estar haciendo estos dibujitos y poder subirlos aquí a youtube a ver si les gusta a ustedes y también había pensado en retomar mi proyecto de que cada vez que lea un libro o vea alguna serie o algo haga algún dibujo con la temática de eso hace tiempo que quería quería hacer eso pero me topaba con el hecho de que era muy incómodo grabar grabar mientras dibujaba así que espero que con esto si pueda hacerlo aquí ya estoy terminando el dibujo y en el canal de la pillo vi que que ella hizo como una imagen de fondo que le quedó demasiado bonita donde ponía como el lienzo que usa el programa entonces yo dije voy a hacer una pero con mis colores favoritos como les dije soy muy mala haciendo fondos así que solamente le puse este rancio y bueno aquí pueden ver la otra monster que dibujé que fue la frankie nunca me he sentido cómoda que vean mi proceso de bocetos pero me estoy tratando de liberar un poco de eso no tenía planeado nada que decir con este vídeo solamente como que estoy hablando sin un sin un diálogo o sin unos apuntes así que sorry si no tiene mucho sentido todo lo que digo la verdad es que hablar todo lo que dura de este vídeo y eso que es corto de hecho solamente iba a subir el speedpaint de la draculaura pero se hacía el vídeo muy corto y por eso agregue a la frankie pero aún así son casi 10 minutos creo o 9 minutos y no se me ocurre de qué hablar mientras tanto por eso me veo que haya dado muchas partes espero ya próximamente hacer como alguna especie de guión para poder hablar con ustedes frankie fue también uno de los personajes que hice el año pasado y que no he subido también tengo dibujado a claudine y a rochelle no sé cómo se pronuncia pero la que es como una gargolita que esa yo hice una una pregunta en tiktok y me dejaron que querían que dibujara a ese personaje creo que yo no alcancé a conocer mucho ese personaje porque no me acuerdo mucho de cómo era su personalidad pero también lo dibujé no sé si en un vídeo más adelante voy a subir esos dos o quizás suba otra cosa también les quería contar que voy a estar haciendo mucho merchandising de de lo que vaya dibujando porque la verdad ha salido mucho dibujo he dibujado mucho más que antes así que estoy súper contenta por eso como les dije el ipad es súper cómodo me ha servido mucho he podido he podido dibujar acostada sentada y se puede llevar a cualquier parte de hecho lo llevé donde mis suegros y ahí también dibujé harto lo que sí me ha pasado con el ipad como saben que todos sus repuestos o todas sus cosas son aparte y son caras cuando compré la mica protectora para el ipad yo vi una que era tipo papel y me gustó porque decía que era como especial para dibujar y la verdad que sí es muy cómoda para dibujar pero lo malo es que le gasta la punta muy rápido del lápiz entonces una punta me está durando como dos meses si dibujo mucho y si dibujo mucho más me dura un mes y medio un mes entonces es demasiado porque aparte de las puntas es difícil encontrarlas a veces o también son muy caras porque por ejemplo tuve que comprar repuestos de cuatro puntas por como 25 mil pesos chileno aproximadamente y si voy a estar gastándole la punta cada dos meses no me sale conveniente estar gastando ese dinero en puntas muchos recomendaban que le sacara la mica y que lo ocupara sin mica pero la verdad es que yo soy bien mandada a hacer y pienso que tal vez lo vaya a rayar por eso todavía no se la saco y porque está nueva entonces me duele sacarle la mica nueva por el momento la solución que he encontrado es que en aliexpress compré unas puntas que son alternativas y la verdad funcionan bastante bien y también compré unas gomitas protectoras y hasta el momento me han funcionado y son mucho más baratas entonces vienen en paquetes de 8 y creo que por mientras para proteger la punta del lápiz funciona bien claro que con la mica este tipo papel cuesta un poquito deslizarla en algunas partes pero funciona que es lo importante mientras logro reunir el dinero para poder cambiarle el amigo y bueno aquí ya estoy terminando el dibujo como pueden ver aquí está draculaura y frankie me gustó mucho como quedaron porque la verdad yo no soy muy fan de pintar soy muy mala pero voy a estar practicando mucho mucho hasta que ya me sienta conforme al 100% y bueno los invito a seguirme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando aquí tengo instagram, facebook, tengo patreon si quieren apoyarme así que eso también pueden seguirme en mi tiktok que se los voy a estar dejando abajo en la cajita de informaciones un saludo enorme para todos espero que estén muy bien y que este año sea mejor abrazos para todos bye